Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Maldonado aquí de Max Madsen Mitsubishi de Adora. Quería darle una mejor idea de la 2007 Ford F-150 Harley Davidson para que así la pueda ver por dentro y le dé una mejor idea de todas las opciones que tiene. Negra por fuera con el interior de asientos de piel negra adentro. Tiene todo lo que es las ventanas electrónicas, todo de power, todo electrónico, los asientos de enfrente, el del chofer y el pasajero. Tiene los calentones en los asientos también enfrente. 2007 tiene 56 mil millas, tiene su sunroof también, quemacocos. Tiene para 6 discos, ahí tiene sus botones también, los que están en rojo para los calentones, para los asientos. Tiene todos sus botones aquí para el radio y para el cruise control. También los pedales se pueden ajustar electrónicamente con el botón para poderlos ajustar. Tiene los rines de tamaño 22 de la Ford at Hardy Davidson. Tiene el hitch que ya viene instalado, ya viene para si quiere jalar un barco o quiere mover alguna o algún trailer. Tiene los backup sensors. Tiene los running boards. Tiene los fog lights enfrente. Cualquier pregunta que tenga del carro, mi nombre otra vez es Jorge Maldonado, aquí de Max, Madsen, Mitsubishi de Aurora. Número es 630-898-6000. Simplemente pregunte por Jorge y cualquier pregunta que tenga, aquí yo estoy disponible.